Por los caminos que he recorrido, tantos amores que yo he dejado Amores que yo he perdido, queriendo hallar lo que no he podido Ya me siento abandonado, ya me siento despreciado Ya no tengo quien me quiera, ya me mata la pena y por qué Ahora quiero vivir para querer, querer lo que he despreciado No quiero quedarme solo en esta vida, vida que me he burlado Quiero que a mí me quieran como ayer, ayer del que me he escapado Ahora quiero vivir para querer, querer lo que he despreciado Ya me siento abandonado, ya me siento despreciado Ya no tengo quien me quiera, ya me mata la pena y por qué Ahora quiero vivir para querer, querer lo que he despreciado No quiero quedarme solo en esta vida, vida que me he burlado Quiero que a mí me quieran como ayer, ayer del que me he escapado Ahora quiero vivir para querer, querer lo que he despreciado Por los caminos que he recorrido Tantos amores que yo he perdido, tantos amores que yo he perdido Queriendo ayer lo que no he podido Ya me siento abandonado, ya me siento despreciado Ya no tengo quien me quiera, ya me mata la pena y por qué Ahora quiero vivir para querer, querer lo que he despreciado No quiero quedarme solo en esta vida, vida que me he burlado Quiero que a mí me quieran como ayer, ayer del que me he escapado Ahora quiero vivir para querer, querer lo que he despreciado No quiero vivir para querer, querer lo que he despreciado Esta nostalgia que acompaña a mi alma, por los senderos de mi vida agreste Esta nostalgia que acompaña a mi alma, por los senderos de mi vida agreste Me la dejó como herencia un día, una mujer que destrozó mi alma Me la dejó como herencia un día, una mujer que destrozó mi alma Pero mi vida debe continuar, aunque era lejos de ella yo me encuentre Que mi vida tiene que seguir y conformarme con mi mala suerte Y se marchó y muy solito me dejó Con su traición el corazón me destrozó Porque las heridas las llevo el, aquí en el alma Donde tanto duelen, aunque no se puedan ver Porque las heridas las llevo el, aquí en el alma Donde tanto duelen, aunque no se puedan ver Esta nostalgia que acompaña a mi alma, por los senderos de mi vida agreste Esta nostalgia que acompaña a mi alma, por los senderos de mi vida agreste Me la dejó como herencia un día, una mujer que destrozó mi alma Me la dejó como herencia un día, una mujer que destrozó mi alma Pero mi vida debe continuar, aunque era lejos de ella yo me encuentre Que mi vida tiene que seguir y conformarme con mi mala suerte Y se marchó y muy solito me dejó Con su traición el corazón me destrozó Porque las heridas las llevo el, aquí en el alma Donde tanto duelen, aunque no se puedan ver Porque las heridas las llevo el, aquí en el alma Donde tanto duelen, aunque no se puedan ver ¡Cumbia! ¡Epa! Ojalá que baile suena ¡Epa! ¡Monito! ¡Epa! ¡Eh! Al calor de la tundia me miraron tus ojos, tu figura danzaba a la orilla del mar Y entre caña y esperma tu paciencia esperaba el momento sublime de poder te besar Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca vienes de a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca vienes de a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Cumbia Y yo quiero ver a las mujeres con las manito arriba Las manito arriba Eso, y la vueltica, la vueltica, ves la vueltica Los pañuelos arriba, los pañuelos Si no tienes pañuelos, estos se los brasieres, los que tengas ya está bien Al final de la cumbia, te busqué inútilmente, porque grande te fuiste Y no sé dónde estás, y entre todas las cumbias, yo te busqué insistente Porque sabe encontrarte, y ya no te irás Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca vienes de a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca vienes de a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca vienes de a mi Cumbia, 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 orilla del mar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca vienes de a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí En el fondo del mar, tu pelo y tus ojos son, como una fragilta acera Tus manos, tus labios, tus mejillas tiernas, como tu faz Ven, amor, y todo es rosa, dame un beso en la boca, para calmar mi vacío Venga, amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo, la luna de espejo, la estrella del mar Venga, amor, que te voy a regalar un pedazo de cielo, la luna de espejo, la estrella del mar Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya 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 ¡Oye, oye! ¡Oye! Oye, presionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, presionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Por el mundo yo voy esperando Amorcito que te arrullará Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo, muy solito va Camina, camina y empieza anochecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo en el vendaval Amorcito que perdió su nido 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 Sin hallar abrigo, sin hallar abrigo en el vendaval Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo en el vendaval Amorcito que perdió su nido Amorcito que perdió su nido Amorcito que perdió su nido Lucho, vamos a invitar a Loja para hacer un homenaje al mejor cantante que ha dado el Ecuador, Julio Maravillo. J.J., en homenaje a J.J. J.J., acción del coro de Senderito de Amor todos, Lucho. J.J., ustedes van a ponerle nota romántica en este festival tropical, ¿ok? J.J., todos vamos a cantar el coro de Senderito de Amor. J.J., primero las manos, las manos arriba, dice así. J.J., así, así, eso dice. Amor, sembrito del alma, sembrito del corazón, sembrito he perdido la calma, sembrito del alma, sembrito de amor. Amor, sembrito del alma, sembrito del corazón, sembrito he perdido la calma, sembrito del alma, sembrito del corazón. Amor, sembrito del alma, sembrito del corazón. Amor, 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 sembrito del corazón. machista y tal, y es mentira, ahora verás. Que los hombres somos diablos, eso dicen las mujeres. Que los hombres somos diablos, eso dicen las mujeres. Y ella vive rogando pa' que el diablos se la lleve. Y ella vive rogando pa' que el diablos se la lleve, bendita sea mi mamá. Por haberme estaría mal, bendita sea mi mamá. La bollana de Pitalito, la bollana de Timana. La bollana de Pitalito, la bollana de Timana. Para ti, gente San Juanito, de San Pedro vas a gozar. Para ti, gente San Juanito, de San Pedro vas a gozar. En el carnaval. Quisa, 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 quisa. Baila con un buen arino en el carnaval. ¡Epa! ¡Ok, ok, ok! Quiero conocer aquí en Trujillo también, la fanaticada de los equipos del Perú. A ver, ¿dónde está la fanaticada del Sporting Cristal? Eso está reñido. Ahora, ¿dónde está la fanaticada de la U? Y ahora, ¿dónde están los de Alianza Lima? ¡Vamos! Alcuyé que es un pueblo grato, te invito a la niña a luz. Alcuyé que es un pueblo grato, te invito a la niña a luz. El 4 de enero y el 4, y el 5 hay en la cruz. El 4 de enero y el 4, y el 5 hay en la cruz. Y yo regreso a quien cruza con el 3, con la niña a luz. Y yo regreso a quien cruza con el 3, con la niña a luz. En el carnaval En el carnaval Ok, ahora quiero ver La gente de Piura ¿Dónde está la gente de Piura? A ver Nada ¿Dónde está la gente de Lima? Nada ¿Dónde está la gente de Chimbote? ¿Y dónde está la gente de Trujillo? ¡Dónde está la gente de Trujillo! ¡Dónde está la gente de Trujillo! A Bolívar el carnaval De Nariño me fui percaucar A Bolívar el carnaval Manizanes que me esperaba Y le fui pasar Sebastián Manizanes que me esperaba Y le fui pasar Sebastián En la Cisó, Colombia No baila también En el carnaval En la Cisó, Colombia No baila con gusto En el carnaval En la Cisó, Colombia En la Cisó, Colombia En la Cisó, Colombia Baila conmigo A ver Vamos a ver quién gana esta noche aquí Que se oigan las ramitas A ver Ok, ok, ok Ahora vienen los caballeros La palita A ver Vamos a ver quién gana esta noche aquí Que se oigan las ramitas A ver Que se oigan las ramitas A ver Ok, ok, ok Ahora vienen los caballeros De Manizanes para el Silvia Guamianita cariño mío De Manizanes para el Silvia Guamianita cariño mío Y aquí terminó la pira El 10 de ver el tío Y aquí terminó la pira El 10 de ver el tío Aunque aquí me he rayado en el carro también Son amigos míos Aunque aquí me he rayado en el carro carajo Son amigos míos Baila conmigo en la línea En el carnaval Baila con mi lengua en la ruta ¡Cuáles carnaval! Perra 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 Somos hojas que el viento ha de mover, no vivamos nuestras vidas tan amargas hay, ven conmigo y disfruta mi querer. Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo, ven a mí, mi amor mi lucero a gozar mi cariño. Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo, ven a mí, mi amor. Para mí, el amor verdadero es el que vivo contigo, ven a mí, mi amor mi lucero a gozar mi cariño. Corazón, corazón, corazón apasionado, déjame tranquilo que me estoy tomando trago. Corazón, corazón, corazón apasionado, déjame tranquilo que me estoy tomando trago. El amor verdadero es que ella es bonita, el amor verdadero es que ella es muy bella. El amor verdadero es que ella es bonita, el amor verdadero es que ella es muy bella. Pero déjala que se vaya y que vuelva cuando ella quiera. Pero déjala que se vaya y que vuelva cuando ella quiera. Ay, 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 corazón apasionado, ella sabe que se va, tu recuerdo me ha dejado. Ay, 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 corazón apasionado, ella sabe que se va, tu recuerdo me ha dejado. Yo le di, yo le di, yo le di mi cariñito, y a pesar de todo me ha dejado muy todito. Yo le di, yo le di, yo le di, yo le di mi cariñito, y a pesar de todo me ha dejado muy todito. Es verdad que ella es bonita, es verdad que ella es muy bella. Es verdad que ella es bonita, es verdad que ella es muy bella. Pero déjala que se vaya y que vuelva cuando ella quiera. Pero déjala que se vaya y que vuelva cuando ella quiera. Ay, 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 corazón apasionado, ella sabe que se va, tu recuerdo. Ay, 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 corazón apasionado, ella sabe que se va, tu recuerdo me ha dejado. Ay, 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 corazón apasionado, ella sabe que se va, tu recuerdo está muy viejito. Ay, 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 corazón apasionado, ella sabe que se va, tu recuerdo está muy viejito. Ay, 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 corazón apasionado, ella sabe que se va, tu recuerdo está muy viejito. Ay, 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 corazón apasionado, ella sabe que se va, tu recuerdo está muy viejito. Ay, 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 ay. Ay, ay, señores, quiero contarles lo que me sucede en el Perú. La héroana de los ojo grandes se derravó para tamí y me dejó inquietud. La serrana de los ojos, grande salero, falta a mí, me dejó inquietud Cuando me hace mi cariño, ella me ha tragado mal Y me engañó como un niño, con solo promesa y no murió más Y me engañó como un niño, con solo promesa y no murió más ¡Gracias! Pocopone está mas tormentado, santa rosa de ni me escuchó Mi plegania está escrito morado, cuatro nomes peruanos, eso me reveló Mi plegania está escrito morado, cuatro nomes peruanos, eso me reveló Tengo mis citeranalca, mi guaniquita también Posible una tórara entre tres, o la madre monta es un alma de mujer Posible una tóra de cuento, o la madre monta es un alma de mujer Música Y ahora vienen los huecos Me fui pa' Iquita Me fui pa' Nazca Me fui a Tupillo Tampo Vuelta En Pacas Mayo Tampo Vuelta Allá en Chiclayo Tampo Vuelta Fibra y Suyana Tampo Vuelta En Quilo y Nana Tampo Vuelta En Cagamarca Tampo Vuelta En Guadalupe Tampo Vuelta Tampo Vuelta Allá en Pucanta Tampo Vuelta Arrequipa y Tumpe Tampo Vuelta Me vine a Lima Tampo Vuelta A la Embocada Tampo Vuelta Con Pucu y Mori Tampo Vuelta En Barranca y Huelta Tampo Vuelta Por Aitalara Tampo Vuelta Tampo Vuelta Tampo Vuelta Oye Omar ¿De dónde estás a poder? A mí me parece que estás en el truquillo Me fue acá en Tampo Vuelta En Paguar Grande Tampo Vuelta En Tampo Vuelta Tampo Vuelta Me fui pa' Ica, Tampo Cuesta, Tampo Conchilla, Tampo Cuesta En Perreñafe, Tampo Cuesta, Allá en Chimote, Tampo Cuesta Allá en el Cusco, Tampo Cuesta En Machu Picchu, Tampo Cuesta Me fui pa' Ilimo, Tampo Cuesta Igual en Olma, Tampo Cuesta En Casa Grande, Tampo Cuesta Allá en el Norte, Tampo Cuesta Allá en la Selva, Tampo Cuesta Caleta en la Cruz, Tampo Cuesta Tampo Cuesta Música Le voy a comunicar Le voy a comunicar algo que yo sé que no va a ser de su agrado Pero tengo que decírselo Después de este tema nos tenemos que ir Oh, sí señor Bueno, si cantan bien conmigo ese coro Que dice tampoco está, nos quedamos, ¿ok? Quiero escuchar a todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Me fui pa' Inquita Me fui pa' Nazca Me fui a Trujillo En Pacas Mayo Allá en Chiclayo Eso no se oye En Pacas Mayo Allá en Chiclayo Arequipa y Tumbe ¿Qué pasó? En Pacas Mayo Me fui a Caen En Pagua Grande En San Ignacio Me fui pa' Inquita Tampoco en Chincha En Ferreña Me vine a Trujillo ¿Qué pasó? Eso Las palmitas arriba ¡Eh! 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 Ya hemos estado en varias Varias poblaciones de aquí en Nariño Permitida de ver lo que estábamos esperando Yo tuve que decir que de todas mis amores tú fuiste la primera También tuve que decir que de todas mis mujeres tú fuiste la montera Tú fuiste traicionera Tú fuiste embustera Tú fuiste embustera Tú fuiste traicionera ¡Embustera, traicionera! Ya no te quiero traicionera ¿Y cómo se baila inicial en la cumbia? ¿Cómo se baila? Se baila con la manito arriba Con la manito arriba Con la manito arriba Y el que no levante la mano es porque ya sabes tú que tienes ahí Eso ¡Vamos a cantar! Oiga lo que viene ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. 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 La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la... La, 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 la... Ahora quiero vivir para querer lo que he despreciado. No quiero quedarme lo que he despreciado. Por los caminos. Por los caminos que he recorrido. Tantos amores que he perdido. Tantos amores que he perdido. Queriendo ayer lo que he perdido. Ahora quiero vivir para querer lo que he despreciado. Música 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 Esta nostalgia que acompaña mi alma. Por los senderos de mi vida creste. Por los senderos de mi vida creste. Por los senderos de mi vida creste. Me la dejó como herencia un día. Una mujer que destrozó mi alma. Me la dejó como herencia un día. Una mujer que destrozó como herencia un día. Una mujer que destrozó mi alma. Pero mi vida debe continuar. Aunque era lejos de ella yo me encuentro. Que mi vida tiene que seguir. Y conformarme con mi mala suerte. Música Y se marchó y muy solito me dejó. Con su traición el corazón me destrozó. Música Porque las heridas las llevó aquí en el alma. Donde tanto duelen aunque no se puedan ver. Porque las heridas las llevó aquí en el alma. Donde tanto duelen aunque no se puedan ver. Música Ya no estaría que acompaña mi alma. Por los senderos de mi vida creste. Esta nostalgia que acompaña mi alma. Por los senderos de mi vida creste. Me la dejó como herencia un día. Una mujer que destrozó mi alma. Me la dejó como herencia un día. Una mujer que destrozó mi alma. Pero mi vida debe continuar. Aunque era lejos de ella yo me encuentre. Que mi vida tiene que seguir. Y conformarme con mi mala suerte. Y se marchó y muy solito me dejó. Con su traición el corazón me destrozó. Porque las heridas las llevó aquí en el alma. Donde tanto duelen aunque no se puedan ver. Porque las heridas las llevó aquí en el alma. Porque las heridas las llevó aquí en el alma. Donde tanto duelen aunque no se puedan ver. Cumbia. Epa. Cumbia. 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 A mi chico. Perdón. El momento sublime que por ella va a estar Yo veía el tiempo pasar, mas tú nunca viniste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, mas tú nunca viniste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Al final de la cumbia, te busqué inútilmente Porque ronda te fuiste, y no sé dónde estás Y entre todas las cumbias, yo te busqué insistente Porque sabe encontrarte, dígame lo que irás Yo veía el tiempo pasar, mas tú nunca viniste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, mas tú nunca viniste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, mas tú nunca viniste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, yo veía el tiempo pasar, mas tú nunca viniste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Hermosa eres tú, como una doncella Con todas las bellezas que hay, en el fondo del mar Tu pelo y tus ojos son, como una fragilta acera Tus manos, tus labios, tus mejillas tiernas, como tu faz Ven amor, grito de rosa, dame un beso en la boca, para calmar mi pasión Ven amor, que te voy a regalar, un velado de cielo, la luna de estrella, una estrella del mar Vaya, vaya 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 Sirena del mar, mi amor eres tú En bellas canciones enloqueces así Tus lindos ojitos son como el cielo azul Las bellezas que tienes que mi Dios te dio serán para mí Ven amor, un poquito de rosa Lájame un beso en la boca para calmar mi pasión Ven amor, que te voy a regalar Un pelado de cielo, la luna de espejo, la estrella del mar ¡Oye, oye! Un pelado de cielo, la estrella del mar Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Amor, que se me fue otra noche al bebido Por el mundo yo voy pelando Amorcito que te arrullara Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo, muy solito va Camina, camina y a la vez anochecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que al camino va Amorcito que perdió su nido Sin hallar abrigo en el vendaval Amorcito que perdió su nido Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Sin el dedito del alma Sin el dedito de amor Amorcito que perdió su nido Es el dedito de amor Amorcito que perdió su nido Y la tarde se va a irnos Por el mundo yo voy pelando Con amor Amorcito Camina, camina y comienza a anochecer Y en la tarde se abó un tanto Amorcito que el camino va Amorcito que perdió su nido Se calla de abrigo y el venta va Amor, acelerito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Se el dedito del alma Se el dedito de amor Lucho Vamos a invitar a Loja Para hacer un homenaje al mejor cantante Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Se el dedito del alma Se el dedito de amor Otra vez Amor es el dedito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Se el dedito del alma A Arrumce a los muertos A Arrumce para ustedes ¡Abráucenso para ustedes! ¡Abráucenso para ustedes! ¡Muente! ¡No va a detenerle parecido! Muy caro, muy caro, mucho Capitón Kenia,isel Gracias. 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 Audiojungle. 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 Orio Chango 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 Orio Chango